24 de septiembre, Día Marítimo Mundial. El objetivo principal de esta celebración es reconocer la importancia de mejorar la seguridad del comercio marítimo, así como visibilizar el esfuerzo y dedicación de quienes realizan esta importante actividad económica. El Día Marítimo Mundial deriva de la Organización Marítima Internacional, OMI, una organización de las Naciones Unidas que hace como su compromiso la recuperación tanto del medio ambiente, en las que se incluyen la protección como la igualdad de condiciones en todo el sector marítimo. Debemos destacar que el sector marítimo incluye el transporte, los puertos y las personas que trabajan en ellos. Todos ellos juegan un papel significativo a la hora de ayudar al desarrollo y economía mundial, por lo que mantenerlos como una de las fuentes para un mayor empleo, prosperidad y estabilidad en tierra es de extrema importancia, por lo que a través de la promoción del comercio por mar, la potencialización de puertos y el sector marítimo como creadores de riqueza a través del desarrollo de la economía sostenible. Gracias. 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 Gracias.